¿Vas a trabajar? Sí, voy a trabajar. ¿Qué pasa con el paro o no te adherís? No, no me dieron el paro, pero tranquilo, los colectivos están como normales, digamos. ¿Vos ves el transporte público bastante normal? Es normal, veo, porque ven todas las líneas. Mirá, ahí tenía, incluso tenía dos líneas, el 247 y el 293. ¿Cómo resuelven el corte? ¿El corte? Sí, recién lo vi el corte, pero todavía no tengo que cruzar al otro lado, tengo que ir por abajo, así que no sé cómo estar, digamos, para pasar al otro lado. ¿Vas a trabajar? No, vuelvo a trabajar. ¿Vuelve de trabajar? Sí, sí, vuelvo. ¿Podiste transportar? Sí, sí, bien, bien, hasta ahora bien. ¿No, todavía no? ¿Hay colectivos? Hay colectivos, sí, sí, se ven bastante. ¿Qué opinás, en general, de la medida de fuerza? Que es una pelotura de lo que está haciendo Moyano, que se dedique al sindicato o a la política, porque no puede meter al sindicato en la política. ¿Pero por qué considerás que...? Es rehén, el trabajador es rehén de las medidas que toma él, porque en sí la canasta, ellos están pidiendo aumento, yo estoy, yo soy vigilado, yo gano 5.000 pesos, ellos ganan, el promedio de lo que gana un camionero son 10.000, 11.000, y la canasta básica se basa en eso y nos perjudica a los que ganamos menos. Vuelvo de un preocupacional. ¿Y cómo te fue? Por ahora bien, viajé bien, y ahora recién llegué acá, así que capaz que tengo suerte. ¿Colectivo hay? Sí, sí, a esperar un poquito nada más. Me parece que son medidas para, de alguna manera, desestabilizadoras, enojan a la gente, yo además voy a dar clases, así que me parece que... No, no hay que parar. Y decime, ¿transporte todo bien? Sí, el subte está, me parece, según los delegados que tienen las líneas a cargo, estaban frenando ahora diferentes líneas, pero después todo bien.